¿Qué es la subdirección de asuntos internos? Es decir, que sean otros los que hagan una investigación objetiva y que se aplique la ley, simplemente la ley. Los elementos tendrán la oportunidad dentro de un procedimiento legal de dar su versión, de que se les respete su garantía de audiencia y con los elementos que se tienen, que sería el video, hasta este momento no tenemos la denuncia por parte del posible afectado y la versión de los policías se tomará la determinación correspondiente por las autoridades que les corresponde. Gracias. 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 Gracias.